Bien, 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 bien Es Black solo al micro, una vez más, eh Así que estamos o no estamos, eh Estamos o no estamos, eh Algunas cosas sí, va otra no, men Estamos o no estamos Que aquí no estamos, ya pa' chiquilladas entiendes Veo bien de lejos lo que quieres No disimules, no, los ratones van al queso Los haters al beef, yo libero al preso Estoy pa' eso, pa' los míos, pa' voyar en líos Con algunos desde crío y otros más recientes Yo en el vacío me lanzaba en salvavidas Por ellos doy la mía, por ellos me parto los dientes No estoy pa' perder tiempo, choose your battles Catetos de ciudad, de hipster a rockstars Circulando en la venida de la vanidad Progres que no aportan nada, sino lucha piratera Estamos por los plantillazos del Sein Por las bombas del Jeque, por Don Cuarenta Hercios Por mazazos del Honky, frases célebres Por lanzarnos desde el mástil como el Bressler Así que estamos o no estamos Yo estoy lejos de tu mierda, de tu círculo Estoy cerca de su amor, de mis latidos Lejos de sus podios, cuido de mis vínculos Así que estamos o no estamos Yo estoy lejos de su swag, de ser ridículo Cerca del máximo siempre que trinco un micro Lejos de tus líderes, genios sin títulos Ya somos maestros, dejamos de ser discípulos Entro en tu círculo y deslumbro pa' su estramo Sí, pa' reventaros el tinglado Cinco a uno en las casas de apuestas Tú buscas respuesta y no la encuentras Estamos para ocupar tu vacío existencial Ponte los cascos, dejad de llevar Es un viaje estelar, somos polvo de estrellas No me conocen, si me escuchan, dejo huella Y no, no estamos para conformarnos con cuatro lagos Cuando crees saberlo todo te vuelves un vago Y yo pago con mis líneas cada deuda, cada duda Cuando a oscuras caminaba perdido en la bruma Estamos para volver a clavarnos las espinas En busca de las rosas que en la noche te desvelan Sin importarte si no hay plata pa' la cena Pues nacimos para ser, no pa' ser esclavos del sistema Así que estamos o no estamos Estoy lejos de tu mierda, de tu círculo Estoy cerca de su amor, de mis latidos Lejos de tus podios, cuido de mis vínculos Así que estamos o no estamos Yo estoy lejos de su swag, de ser ridículo Cerca del máximo siempre que trinco un micro Lejos de tus líderes, genios sin títulos Somos genios sin títulos El Lord of the Crew, man Es ya que voy al beat Es Black Soul al micro No sabe y cliquen A los controles, man Estamos o no estamos No estamos o 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 no estamos Gracias por ver el video